En una celda oscura del presidio lejano el penado catorce su vida terminó dicen sus compañeros que el pobre presidiario murió haciendo señas y nadie lo entendió en una noche fría que el preso deliraba su mueca tan extraña dio mucho que pensar y sin embargo nadie de tantos carceleros se acercó a la celda del que no pudo hablar dejó una carta escrita con frases tan dolientes que un viejo presidiario calerla conmovió al mismo fraticida con alma tenebrosa que en toda su existencia amor nunca sintió En la carta decía ruego al juez de turno que traigan a mi madre les pido por favor pues antes de morirme yo quiero darle un beso en la rugada frente de mi primer amor en la celda sombría de lejano parecido su vida miserable el penado entregó y el último recuerdo fue el nombre de la madre y su acento tan triste el viento lo llevó dejó una carta escrita con frases tan dolientes que un viejo presidiario calerla conmovió al mismo fraticida con alma tenebrosa con alma tenebrosa que en toda su existencia que en toda su existencia amor nunca sintió en la carta decía ruego al juez de turno que traigan a mi madre lo pido por favor pues antes de morirme yo quiero darle un beso en las arrujadas la frente de mi primer amor la frente de mi primer amor la frente de mi primer cuando ascendía con la cárcel